La tabla periódica como tal es un lugar donde los elementos están ordenados en un orden y el orden que sigue el reglamento de la tabla periódica es por el número atómico. Si se dan cuenta, este numerito, por ejemplo voy aquí con el hidrógeno, el hidrógeno tiene como símbolo la H, y el hidrógeno, miren. El hidrógeno tiene el número uno, es el primer elemento, la tabla periódica, el hidrógeno, el segundo elemento es el helio, que tiene el número atómico dos, el tercero es el litio con el número atómico tres, el cuatro, el berilio. Bien, entonces lo que sigue, el orden que sigue la tabla periódica es hacia la derecha, en las filas, las filas, el número atómico, llega el dos, empieza el tres aquí en la nueva fila, aquí en la segunda fila el último es el número diez, el neón, en la tercera empieza el número once, el sodio, y así sucesivamente lleva un orden, ¿verdad? En las filas. En cuanto a las columnas, en las columnas lo que tienen es que son grupos o familias. Son grupos o familias que tienen características muy parecidas entre el mismo grupo, entre la misma columna. Y en la tabla periódica están puestos en tal forma que hay metales, aquí le pueden, si ustedes le dan clic a cualquiera de los que están aquí, les va a tirar información relacionada a lo que ustedes quieran, por ejemplo, los metales. Y aquí le dan una pequeña descripción de los metales, donde dice que son elementos químicos que se caracterizan por conducir el calor y la electricidad, poseen alta densidad y son sólidos a temperatura real ambiente. Y otras cuestiones. En este caso, los metales, los metales tienen diversos grupos. El primer grupo que está a la izquierda, que es este de aquí, a excepción del hidrógeno, son los metales alcalinos. Y cuando le damos clic aquí, nos indica que los metales alcalinos, o simplemente alcalinos, del árabe alcalic, son seis elementos. Y constituyen al grupo uno que se encuentra en el bloque ese de la tabla periódica. Así que aquí hay más información, pero sí en general eso es. Después está el grupo número dos, que son los alcalinos terrios, o también llamado, por su nombre, ¿verdad? Tierras alcalinas, por eso se llama alcalinos terrios, porque proviene del nombre de que recibían sus óxidos. No voy a entrar en mucho detalle en la descripción, porque aquí está. Están también los metales lantánidos, que son los que están aquí, lantánidos. También están los actíneos, que están fuera de la tabla normal. No vamos a entrar a detalle de esto, porque no son tan importantes. Después están los metales de transición, son los que están en rojo, miren. Aquí al centro, son metales de transición. Y los metales de transición son aquellos elementos químicos que están citados en la parte central del sistema periódico. Es decir, ahí se le llama el bloque D. Y la principal característica es de que en su configuración electrónica ya está habilitado el orbital D. El día de mañana vamos a trabajar configuración electrónica y ya vamos a entrar a esa parte de la configuración electrónica y los orbitales. Y están parcialmente llenos. Aquí hay unos muy conocidos, como el zinc, el mercurio, hierro, el cobre, el níquel. Y aquí hay unos metales que están en la parte de la fonología y la fertilidad van a ir viendo algunos elementos que son los elementos esenciales. Hay algunos metales que no tienen una definición tan clara, sino que se les llama los metales del bloque P. Que son estos ocho que están en azul aquí. Y entonces, estos no tienen una definición en particular. A veces se sabe que son metales, pero están en el bloque P. El día de mañana vamos a ver todos los bloque S, el bloque P y el bloque D. Entonces ahora les estoy indicando algunas generalidades. Por otro lado, aparte de los metales, están los no metales. Y lo que tienen en contraposición los no metales a los metales es que son elementos que no son buenos conductores de la corriente eléctrica ni del calor. También se dice que son muy débiles, por lo que no se puede ni estirar ni convertir en una lámina, por ejemplo, como se hace con los metales, ¿verdad? Los no metales se dividen principalmente en gases nobles, que son los de la última columna, el helio, el neón, el argot, el kriptón, el xenón y el radón. Los gases nobles, la característica es que son poco reactivos. Pocorreactivos, presenta una reactividad química muy baja. Son muy poco reactivos, ¿verdad? Y los otros no metales son un grupo que solo se le llama como otros no metales, ¿verdad? Donde están elementos importantes como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo. Y entre los metales y los metales vamos a encontrar a los semimetales. Los semimetales donde está el poro, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el astato. Los semimetales, la característica que tiene es que, también conocidos como metales, comprenden una de las tres categorías. Y se caracterizan por presentar un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Es decir, tienen características tanto de metales como de no metales. Hay una idea de compartir características de ambos. Y ya viendo un esquema general de la tabla periódica y cómo se van ordenando los elementos, es importante que ustedes conozcan algunas características o propiedades que esta tabla periódica nos permite observar. Y empecemos con el hidrógeno. Empecemos con el hidrógeno. Vamos a ponernos aquí a cero grados centígrados. Aquí tenemos una barra de la temperatura que la podemos manejar. Donde dice que cero grados centígrados equivale a 32 grados Fahrenheit. O a 273 grados Kelvin. Por ejemplo, si yo pongo 20 grados centígrados. Aquí automáticamente me dice que 20 grados centígrados equivalen a 68 grados Fahrenheit. O a 293 grados Kelvin. Vamos a quedarnos en cero. Y vamos a ir al hidrógeno para ver el primer ejemplo. Y el primer ejemplo. Digo en el hidrógeno. Es el número atómico número 1. Y aquí donde dice 1,008 es su masa atómica. Vamos a entrar leyendo a ese tema. Entonces ahora quiero que me digas Alexis. ¿Cuándo el hidrógeno está a cero grados centígrados? ¿En qué estado de la materia se presenta Alexis? Alexis Larios. Ingeniero, disculpe. Es que el compañero no tiene micrófono. Tiene su micrófono bueno. Ah, bueno. Entonces vamos con Alan Hernández. Sí, ingeniero. ¿Qué me dirías? Lo que acabas de preguntar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Pregunta, disculpe? ¿Cómo? Necesito que estén aquí en la clase, jóvenes. Necesito que estén en la clase, por favor. Necesito que estén atentos a la clase. Les preguntaba que aquí está a cero grados centígrados. ¿En qué estado de la materia se presenta el hidrógeno está a cero grados centígrados? Gas. Gaseoso. Es un gas, ¿verdad? Es un gas. Es un gas, ¿sí? Dice que su peso atómico promedio es 1.008 unidades de masa atómica, ¿sí? Aquí está un nivel de energía que es el 1, su electronegatividad. Y ya vamos a entrar a ver también las propiedades periódicas de los elementos. También tenemos un punto de fusión. Antonio Macajol. ¿Qué es el punto de fusión, Antonio? El punto de fusión vendría siendo cuando se pasa un sólido al líquido. Cuando un sólido, ¿sí? Cuando el estado sólido pasa al estado líquido, ¿verdad? Ajá. Ese es el proceso de fusión, pero el punto de fusión. Es la temperatura a la que se hace ese proceso. Es la temperatura a la cual se da cambio de estado, ¿verdad? Del sólido al líquido. Ajá. Y también nos muestra el punto de fusión. Bayron López. ¿Qué es el punto de fusión, Bayron? Es el punto o la temperatura en la que se pasa del estado líquido al gaseoso. Al estado gaseoso, así es. También nos indica aquí el punto de fusión, alguna definidad electrónica. Esto de aquí abajo, no nos vamos a meter a ver las propiedades. Estas son las como que las más, las que pueden ser de mayor interés, ¿verdad? Eso sería para el hidrógeno. Y veamos alguno, el oxígeno, por ejemplo. Que es uno de los muy importantes también, ¿verdad? El hidrógeno. Dafne. ¿A cero grados centígrados en qué estado se presenta, en qué estado la materia se presenta el oxígeno, Dafne? A ver, Diego. Diego y Leonardo. Sí, ingeniero. ¿Qué decís? Puedo repetirles que tengo mal la vacía en el internet y se cortó cuando hizo la pregunta. Tengo la sensación de que no estás en la clase, ¿no? Se encuentra en estado gaseoso. Se encuentra en estado gaseoso. Ingeniero, me estaba en estado gaseoso, solo que no se le escuchaba bien. Ok, perdón. Entonces, en este caso, el oxígeno a cero grados centígrados está en estado gaseoso, ¿verdad? Y aquí, la tabla pedícola nos muestra, miren. A esta temperatura, ¿cuáles están en estado sólido? ¿Cuáles están en estado líquido? A cero grados centígrados, ¿cuáles vamos a encontrar en estado líquido? ¿Qué elementos? El mercurio y el bromo. Mercurio y el bromo. El número 35 y el número 80, ¿verdad? 35 y 80. Bromo y mercurio. ¿Cuáles vamos a encontrar en estado gaseoso? A cero grados centígrados. Hidrógeno y todos los que están allá a la derecha, ¿verdad? Nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, helio, neón, argón. Todos los gases nobles a cero grados centígrados siguen en estado gaseoso. Y hay algunos que incluso no se tiene conocimiento de cuál es su punto de evolución, fusión. Entonces no se sabe exactamente, ¿verdad? Vamos a subir la temperatura a 25 grados centígrados. Es decir, 77 grados Fahrenheit o 298 grados Kelvin. Siguen siendo la mayoría sólidos, ¿verdad? La mayoría siguen siendo sólidos. ¿Qué pasó con los líquidos? A 25 grados, ¿quién se suma? ¿Quién pasa a estado líquido? El Francio. El Francio, el número 87 que está en la fila, en la fila 7, ¿verdad? El Francio. El Francio de aquí. Ahora está en estado líquido porque mide a 25 grados centígrados. Está el Francio. Y también están el Mercurio y el Bromo. Mercurio y Bromo. Ya siguen siendo los mismos. Vamos a subir a 50 grados centígrados. Y vamos a ver si hay algún cambio. Principalmente. Miren. ¿Quién ya no está en estado sólido? ¿Quién ya no está en estado sólido? Galio. Rubirio. Cesio. Francio. Hidrógeno. ¿No? Ajá. Miren ahora en las 50 grados centígrados. ¿Cuáles están líquidos, verdad? Estos tres. El Rubirio, el Cesio, el Francio. También el Mercurio, Galio, el Fósforo y el Bromo. El 15 es el Fósforo con su símbolo P. Y ahí ya hay más. Porque ya están pasando del estado sólido en que se encontraban al estado líquido. Ingeniero, una duda. Ajá. Estaba viendo en la tabla periódica que donde dice Mercurio, punto de fusión, dice menos 38.4. Me pregunto qué se refiere con S en menos. Lo que pasa que, por ejemplo, la escala de temperatura puede bajar del cero, ¿verdad? Vamos a darle aquí, ¿verdad? Aquí lo vamos a poner en cero. Vamos a poner en cero. Aquí está. La escala de temperatura está a cero grados centígrados. Es decir, a 32 grados Fahrenheit. O a 273 grados Kelvin. A esta temperatura, digamos, por ejemplo, la referencia hacia el agua, el agua a esta temperatura se congela, ¿verdad? Pero hay otros. Por ejemplo, vamos a ponernos en el Mercurio que ya tu consulta. El punto de fusión dice que es a menos 38 grados centígrados. Quiere decir que el, vamos a poner aquí, 30 y menos, menos 40, vamos a poner. Mira qué pasó con el Mercurio. ¿Cómo está ahora a menos 40? ¿En qué estado está el Mercurio? No, 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 sólido, pasó sólido. Miren, el número 80 está ahora en estado sólido. Porque pusimos menos 40, ¿verdad? Vamos a subir un poco la temperatura a menos 39. Vamos a ver. Sigue en estado sólido. Pero cuando subimos a 38, que es donde ya llegó a su punto de fusión. Es decir, pasa del estado sólido a estado líquido, que es como lo encontramos en los termómetros, ¿verdad? El Mercurio está en estado líquido. Pero él se funde a menos 38 grados centígrados. Ahí ya está, en estado líquido. Y después hay que subir hasta 356 grados centígrados para que ese Mercurio se evapore. Para que el Mercurio se evapore y pase al estado gaseoso, ¿verdad? No sé si puede responder tu duda con eso. Sí, sí, gracias, ingeniero. Ingeniero, una pregunta. ¿Los compuestos también tienen esa propiedad de, digamos, de pasarse los estados de la materia? Así es. O solo elementos. O los compuestos también. También los compuestos. Ajá, también los compuestos. También los compuestos tienen esa característica. Y lo que pasa con los compuestos es que cuando se unen elementos, la característica cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque, vean, solo con el agua. Vamos a ver el agua. El hidrógeno. El hidrógeno tiene puntos de ebullición. A 200 menos 253 grados centígrados. Y el oxígeno, a menos 183 grados centígrados. Imagínense, menos 183 y menos 253. ¿Y cuál es el punto de ebullición del agua? 100. 100 grados centígrados. O sea, es una característica, cuando se unen estos, forman una nueva sustancia como una característica totalmente distinta, ¿verdad? Totalmente distinta. Entonces, esta tabla periódica, la tabla periódica, todos estos son átomos. Los que están confiscados aquí en la tabla periódica, se habla de que son átomos. ¿Pero qué es un átomo? Un átomo, ahorita vamos a ver la parte de la simulación. Estos átomos, que están en la tabla periódica, tienen una conformación. Tienen ciertas características, tienen ciertos componentes. Estos átomos, que están en la tabla periódica, tienen un átomo, no se escucha mi voz muy desfasada de la imagen. Sí se escucha lo atrasado ahí. Por ratos se escucha, se ha atrasado y a veces como que se satura, se traba la forma. Sí, sí, o sea, usted sigue hablando en la pantalla, no muestra lo que está diciendo Entonces no me funciona estar aquí en las cuerdas Sí, por ejemplo, ahorita no me carga bien el simulador y en la mañana con la sección de clases de mi casa no tuve problemas Sí, sí, sí Gracias, Henry Ahorita voy a ver si me si me cambio Sí, de hecho de hecho es de Wi-Fi enca Wi-Fi enca si no va a tener que compartir porque es importante esta parte bueno ¿siguen viendo mi pantalla compartida? sí, ingeniero muy bien, gracias entonces les decía vamos a ir al simulador ahorita solo es necesario que yo ahora si va bien la imagen con lo que estoy diciendo o siempre se atrasa un poquito por ejemplo ahorita estoy estoy llevando un elemento, un protón hacia el centro, a la X si se va en la misma no, ingeniero atrasado mucho o poco un poco ingeniero entonces vamos a vamos a hacer lo siguiente gracias, gracias entonces vean aquí tenemos la tabla periódica y les decía que hay un orden hay un orden para cada elemento para cada átomo colocado en la tabla periódica el 1, el 2, el 3 y eso depende y eso depende principalmente del protón el protón es el que el número de protón es el que define el número atómico del elemento entonces por ejemplo en el centro es el centro de un átomo le llamamos el núcleo miren esta es una representación de un de un átomo entonces en el centro tenemos un núcleo y alrededor tenemos los orbitales entonces el si yo coloco el protón aquí en un orbital ¿qué hizo el protón ahí? se fue al núcleo se fue al núcleo se fue al núcleo porque los protones están en el núcleo de los átomos al centro digamos al centro de un átomo están los protones como les dije que el número de protones es el número atómico ¿qué número atómico es este átomo? ¿cuántos protones tiene? 1 entonces por eso aquí dice que es el hidrógeno si colocamos otro protón en el núcleo de este átomo deja de ser hidrógeno y se convierte ¿en qué? en helio en helio ¿verdad? porque es el el helio ese es el número atómico número 2 en la tabla periódica el helio el helio y es el número 2 en la tabla periódica si colocamos 3 protones ¿cuál es el número atómico de este de este átomo? litio 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 es el número 3 un número atómico ¿verdad? es el número 3 también en el núcleo en el núcleo de un átomo podemos encontrar neutrones neutrones podemos encontrar neutrones por ejemplo el litio podría tener dos neutrones y tres protones y litio eso siempre va a estar al centro esto esto anótenlo cada protón y cada neutrón aporta una unidad de masa atómica ¿sí? cada protón y cada neutrón aporta una unidad de masa atómica ¿cuántos protones tengo en este átomo por el momento? dos tres tenemos tres tres protones ¿y cuántos neutrones? dos dos ¿cuántas unidades de masa atómica tiene este este átomo? cinco cinco tiene cinco unidades de masa atómica cinco unidades de masa atómica si yo agrego un un neutrón más ¿cuál sería su masa atómica? seis seis ¿verdad? sí tendría seis unidades de masa atómica seis unidades de masa atómica si yo agrego otro protón ¿qué masa tendría el átomo de litio? siete siete seis litio ya no ya no es litio ¿verdad? sí eso es lo que quiero que tengan claro los protones es una característica específica de cada átomo si hay si ustedes colocan que tiene otro protón deja de ser ese átomo de ese elemento y pasa a ser un átomo de otro elemento pero no sencillamente como decir yo voy a quitar un protón y voy a poner un protón no es tan fácil ¿verdad? pero ocurre que la cantidad de protones es específica de cada elemento porque eso le define su número atómico y su posición en la tabla periódica ¿estamos claros ahí? ¿o alguna duda? Ingeniero disculpe ¿el número de neutrones a qué va relacionado o en base a qué se establece? el número de neutrones lo que pasa es que son subpartículas los átomos tienen protones neutrones y electrones en su estructura el número de neutrones y eso lo vamos a ver ahorita cuando nos toque ver isótopos más adelantito lo vamos a ver depende de la naturaleza de cada de cada átomo se ha encontrado de que hay hay átomos del mismo elemento que pueden tener uno o dos más o menos número de neutrones eso ya está establecido y es parte de la naturaleza de cada de cada elemento pero cuando vea cuando pasemos al a la parte de isótopos lo vas a entender un poquito mejor Ingeniero entonces la masa atómica puede variar la masa atómica de los así dice que la masa de los átomos puede variar y eso lo vamos a ver cabal en la parte de isótopos porque si se dan cuenta ustedes en la tabla periódica por ejemplo en el ya que estamos hablando del berilio dice 9.0122 9.0122 no es un número redondo no es un número exacto porque van a ver que en la naturaleza hay más por ejemplo en el berilio puede haber uno o dos pueden haber dos dos átomos diferentes con masa atómica diferente y la masa que está consignada en las tablas periódicas es un promedio es un promedio ponderado de las de las especies que están en la naturaleza entonces si puede variar un poquito la masa en el mismo elemento pero es mínima ya lo vamos a ver ¿alguna otra duda? ¿vamos bien ahí con los crotones y neutrones y la masa atómica? si ingeniero ¿si? sobre los electrones ahorita lo vamos a ver entonces por ejemplo aquí está el número másico miren ustedes pueden desplegar aquí pueden cerrar pueden desplegar y aquí también va indicando la masa el número másico por ejemplo si yo coloco un neutro más cuatro y cuatro ocho aquí está indicado ocho es el número de masa si ustedes quieren practicar sin que les muestre el elemento también se los puede quitar para que ustedes vayan probando qué elemento será este para ir estudiando les puede quitar también si es neutro o es ion ahorita vamos a ver ahorita que veamos los electrones vamos a ver cómo cambia esto ¿verdad? entonces les decía en el núcleo solo vamos a encontrar protones y neutrones el número de neutrones puede variar en cambio el número de protones no puede variar porque se convierte en otro elemento y ahora vamos a poner los electrones aquí en el núcleo miren ¿qué hizo el electrón cuando lo puse en el núcleo? lo repele ¿sí? si el electrón se quisiera poner aquí no ¿verdad? porque hay una característica los protones los protones tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa eso lo deben tener bien claro protones carga positiva y electrones carga negativa los neutrones no tienen carga entonces los átomos en la naturaleza tienden a ser neutros es decir miren como cambió cuando yo puse este lo voy a quitar y miren dice ion lo voy a colocar y dice átomo neutro ¿cuántas cargas positivas tengo en este átomo? ¿cuántas cargas positivas? ¿cuatro? cuatro cuatro porque tengo cuatro protones ¿y cuántas cargas negativas? cuatro cuatro porque son cuatro electrones se balanza sí se neutralizan ¿verdad? por eso se llama átomo neutro ¿verdad? porque se neutralizan las cargas hay una misma cantidad de cargas positivas y una misma cantidad de cargas negativas un átomo neutro pero cuando hay menos cuando hay menos electrones que protones el átomo presenta una carga ¿qué carga está presentando aquí? ¿qué carga? tres no ¿cuántas cargas positivas hay? cuatro cuatro ¿y cuántas negativas? ¿y cuántas negativas? tres tres ¿verdad? cuatro 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 positivas y tres negativas entonces tiene una carga positiva y cuando tiene carga el átomo decimos que este átomo es un yon así I-O-N ¿verdad? yon que es un yon y cuando tiene la carga positiva el yon se llama cation ¿verdad? el yon se llama cation es importante que lo anoten ¿verdad? el yon cuando tiene carga positiva es llamado cation pero puede ocurrir también que tenga más electrones que protones electrones que protones ¿qué carga adquirió ahora aquí? negativa una carga negativa carga negativa ¿verdad? porque ahora son seis electrones seis cargas negativas y cuatro protones cuatro cargas positivas entonces ahora que adquirió la carga negativa decimos que ese yon es llamado anion a-n-i-o-n a-n-i-o-n y aquí lo podemos aquí lo podemos corroborar miren aquí desplegamos el desplegamos donde es de carga neta podemos verlo y miren me muestra cuatro me muestra cuatro signos positivos y seis signos negativos que son los que están aquí ¿y cuál es la carga neta de este yon entonces? menos dos la carga neta es menos dos ¿verdad? porque tenemos dos cargas negativas más si yo quito un electrón van a quedar cinco cargas negativas y cuatro positivas van a quedar como menos uno me queda como menos uno una carga negativa más y si yo quito otro electrón tengo un átomo neutro porque tengo cuatro cargas positivas de los cuatro protones y cuatro cargas negativas de los cuatro electrones ¿sí? Ingeniero ¿y cuál es el máximo de electrones que puede poseer un elemento? ¿o un átomo? un átomo eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver eso lo vamos a ver con la configuración electrónica en día de en la próxima clase yo creo que ustedes nos toca mañana ¿verdad? tal vez entonces el el número de electrones que puede tener va a depender esos ya están definidos ya están definidos pero en algún momento aunque puede tiene la capacidad dependiendo de los orbitales tiene la capacidad algunos de recibir uno más otros pueden recibir hasta tres más otros pueden recibir hasta siete entonces va variando va a depender de las características de sus orbitales y de la configuración electrónica ya lo vamos a ver pero eso va a ser en la siguiente clase ¿alguna otra duda? ingeniero he escuchado a veces que que como es que sucede ese famoso choque eléctrico que uno está sentado en el sillón y luego toca algo metal le da un choque como es que funciona a veces escucho que no sé que las cargas negativas algo así tienen que relacionarnos sí seguramente seguramente hay los electrones los electrones lo que tienen lo que tienen es cuando cuando hay algún calor o alguna cuestión externa pueden ser hay una excitación de los electrones ¿verdad? y pueden hacer un salto en los puede haber un salto y hay electrones que pasan de un lugar a otro entonces cuando pasan de un lugar a otro ocurre esto se convierte en un yon entonces de repente nosotros en el cuerpo tenemos yones tenemos yones que hacen ese contacto a vos se siente esa electricidad porque forman yones pueden tener más principalmente o pueden tener pueden perder pueden perder electrones y tener carga positiva ¿verdad? por ahí va la cuestión por ejemplo miren yo voy a quitar este voy a quitar este electrón de aquí y que hizo el electrón que estaba aquí se pasó a este orbital ¿verdad? siempre los orbitales más cercanos al núcleo van a tratar de estar llenos ¿verdad? pero eso lo vamos a explicar en la configuración electrónica ¿alguna otra duda? entonces aquí me da el simulador me da el chance también me da chance de vamos a preguntarle lo siguiente a ver Dulce Méndez Dulce María Méndez ¿estás por ahí? Edgar Lucero Edgar Lucero ¿estás por ahí Edgar? ¿no sirve tu micrófono Dulce? al parecer no le funciona muy bien gracias Edgar tampoco Fernando González Fernando ¿qué que subpartícula del átomo pueden pueden variar sin sin que el que el átomo sea de otro elemento que al al hacer ese cambio lo convertimos en otro elemento ¿cuáles pueden variar sin ajá así es Fernando muchas gracias Francisco Lima sí ingeniero como decía Fernando los neutrones o los electrones pueden cambiar en un átomo ¿qué ocurre con si cambia el número de neutrones en un átomo? ¿cambia de elemento? ¿seguro? ¿si cambia el número de neutrones? no lo único la masa solo aumenta la masa si tiene más se le ponen más neutrones cambia la masa si se le quitan les va a disminuir entonces lo que cambia como el número de neutrones es el número de masa el número de masa a ver Helen Helen Gutiérrez silencia siguiendo con lo que decía Fernando aparte de que cambian los neutrones también cambian los electrones cuando cambian los electrones ¿en qué afecta a un átomo? cuando cambia el número de electrones a ver Henry Henry ¿qué ocurre cuando hay un cambio en el número de electrones en un átomo? adopto una carga negativa y positiva así es se da un cambio de carga neta ¿verdad? el átomo puede ser positiva o puede ser negativa eso es lo que ocurre cuando cambian el número de neutrones cambia el número de masa cuando cambia el número de electrones cambia la carga la carga del átomo eso es lo que está pasando por ejemplo aquí el simulador también me permite aparte de construir un átomo también me permite la parte de los símbolos ¿verdad? los símbolos por ejemplo aquí me coloco dos protones me dice que el que tiene dos protones es el helio ahorita está teniendo una carga de más dos ¿por qué tiene una carga de más dos ahí Henry Martínez? porque el helio está en una carga de más dos Henry Martínez porque no hay electrones que hagan el átomo estático neutro ajá porque si nosotros colocamos por ejemplo vamos a colocar un electrón la carga del elemento cambia a más uno y si agregamos otra carga negativa va a neutralizar la carga positiva que quedaba y ahora dice que el helio está como un átomo neutro como un átomo neutro esto es lo que pueden ver aquí gracias para que ustedes vayan vayan ahí trabajando aquí también nos permite algunos juegos son sencillitos pero es para que ustedes puedan por ejemplo dice reto uno de cinco la puntuación ¿verdad? por ejemplo dice encuentra el elemento ¿qué elemento es el que está aquí? ¿verdad? hidrógeno porque tiene un protón hidrógeno y me está preguntando que si es un átomo neutro o un yon ¿qué dicen ustedes? es un neutro es un átomo neutro porque tiene un protón y un electrón es un átomo neutro ¿verdad? revisamos y nos tira una carita feliz que sí ¿verdad? también nos pregunta encuentra el elemento es cinco protones seis neutrones y cinco electrones ¿cuál es? Inge se trabó la pantalla se traba la pantalla Inge ya no abre ¿ya les apareció? no yo no magnesio oro dice que cinco protones ¿verdad? magnesio uno dos tres cuatro y cinco ¿verdad? es el boro porque es cinco protones y pregunta que si es un átomo neutro o un yon es un átomo neutro porque tiene cinco electrones y cinco protones es un átomo neutro ¿sí? vamos con el siguiente a ver si ya les cargó ya ingeniero encuentra el elemento encuentra el elemento es un hidrógeno con carga es un hidrógeno y me pregunta si es un átomo es un átomo es un átomo vamos con el siguiente encuentra el elemento dice ¿quién es el número diez en la tabla periódica? sería neón dice diez protones es el diésel es el neón pregunta si es un átomo neutro o es un yon neutro es un átomo neutro porque tiene diez y diez ¿verdad? ingeniero una duda ¿qué pasa si un elemento se hace más pesado perjudica algo o algo un elemento se hace más pesado si agregándole neutrones lo que pasa es que hay hay un límite hay un límite en el núcleo también y lo que pasa es que cuando se le agrega más neutrones al núcleo también el átomo se vuelve muy inestable eso es lo que ocurre se hace al átomo muy inestable entonces lo que podemos hacer ahí es que puede reaccionar ¿verdad? un átomo que es estable lo podemos hacer inestable entonces la inestabilidad va de la mano con que un átomo sea muy reactivo también pero ahorita vamos a después de esto vamos a pasar a la parte de isótopos y van a ver algo particular ¿qué elementos hay aquí? hidrógeno ¿hidrógeno? ¿es un átomo neutro o un yo? neutro neutro ¿verdad? neutro digamos este reto está sencillo ¿verdad? pero también les vamos a ver aquí esta es la de símbolo el modo juego aquí hay uno para masas atómicas uno para símbolos algunos quiz y algunas preguntitas ahí incluso si ustedes quieren ponerse más reto pueden ponerle tiempo aquí está el relojito para que ustedes pongan el tiempo si quieren si quieren explorar este simulador también está el el simulador también encontramos los isótopos ¿dónde va su pantalla? si ya llegaron a isótopos ya les muestra isótopos si ingeniero si ingeniero está isótopos y está mezclado un poquito de trabajo pero sí gracias entonces está entramos a isótopos voy a entrar de nuevo para que vean isótopos y vean aquí el primer ejemplo que me muestra es el hidrógeno ¿qué características miran ustedes con este hidrógeno en las subpartículas? y miran ustedes de particular ingeniero disculpe se le entrecorta y ahora ahora si me escucha ¿qué miran de particular en este en este átomo? estable es estable no tiene un neutrón no tiene un neutrón miren y este es un isótopo un neutrón ahora vamos a agregar un vamos a agregar un neutrón al núcleo de este átomo ¿sí? al núcleo de este átomo y ahora tiene un protón un neutrón y un electrón ¿qué cambió? cuando yo le agregué el neutrón ¿qué características la masa la masa ¿verdad? la masa me dice que ahora es de dos y el anterior ¿cuánto decía? uno uno el anterior decía uno ¿verdad? decía uno porque solo tiene un protón ese es el primer átomo de hidrógeno que aparece en la naturaleza el hidrógeno es un protón pero sin neutrones también en la naturaleza existe un isótopo que tiene un neutrón todavía sigue siendo un poco estable ¿verdad? también existe en el hidrógeno cada elemento tiene su particularidad ¿qué ocurrió con el ahorita que le agregué un segundo neutrón? ¿se volvió inestable? aquí me muestra que es inestable ¿verdad? este isótopo es inestable este isótopo es inestable y cuando yo le voy a le quiero agregar otro neutrón ¿sí? también me sigue diciendo que es inestable sigue diciendo que es inestable y ahorita vamos a ver algo con lo que acabamos de hacer ¿qué me dirían ustedes que es un isótopo? ¿qué me dirían ustedes que es un isótopo con lo que acabamos de hacer? ¿un elemento más pesado? sí tengo un mismo pero más más son átomos todo lo que acaban de decir digamos se resumen que son átomos son átomos de que son átomos que tienen lógicamente son átomos del mismo elemento para que sea un isótopo tienen que ser átomos del mismo elemento y lo único que van a variar es que van a variar en la masa atómica por el número de masa ¿sí? entonces hay dos formas de decir que es un isótopo ¿verdad? un isótopo yo puedo decir que es son átomos los isótopos son átomos del mismo elemento o átomos con el mismo número atómico pero con diferente número de masa o puedo decir lo siguiente son átomos con la con la misma cantidad de protones pero con diferente cantidad ¿de qué? de neutrones de neutrones con diferente cantidad de neutrones por ejemplo si yo vengo con el con el carbono miren carbono me dice que el isótopo más estable es el carbono 12 es el carbono que tiene 6 protones y 6 neutrones si yo quiero quitarle un si yo le quiero quitar un neutrón que ocurre y se vuelve inestable me voy a regresar al que tenía originalmente carbono 12 es estable carbono 13 todavía es un poco estable y el 14 se vuelve inestable se vuelve inestable y creo que va cambiando la masa atómica entonces ahora vamos a desplegar la parte de símbolo y la parte de la abundancia entonces vean aquí vamos a empezar con el hidrógeno el hidrógeno dice que el que el isótopo que no tiene ningún neutrón es el más abundante en la naturaleza es el más abundante el isótopo que tiene un neutrón es decir el isótopo que tiene dos como con masa atómica está en proporción 0.0 115 por ciento el isótopo que tiene dos neutrones es decir tres de masa atómica dice que la naturaleza se encuentra en trazas que ya ni se puede ni se puede expresar en porcentaje sino que son trazas ahora es una mínima cantidad y el isótopo con tres con tres neutrones ¿qué ocurre? ¿es inexistente? ese no existe ¿verdad? quiere decir que el hidrógeno solo tiene tres isótopos tres tipos de átomos de hidrógeno en la naturaleza uno que no tiene neutrones uno que tiene un neutrón y otro que tiene dos neutrones el más abundante el más abundante es este ¿viene? el que tiene el número de masa uno y de ahí que en la tabla ¿cuánto es el número de masa que aparece para el hidrógeno? uno 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 punto cero cero setenta y nueve ¿verdad? ¿por qué? porque el que está en mayor abundancia en la naturaleza es este que tiene el número de masa uno está casi casi que este es el que el único que existe ahora los demás su existencia es mínimo entonces por eso es que su masa atómica la que aparece en la tabla pedíaca está más de la mano con este porque es un promedio el que se saca es un promedio el que tenemos por ejemplo si yo uso el carbono vamos a ver miren el carbono el carbono 12 es el más existente en la naturaleza de todo el carbono que hay en la naturaleza el 98.93% es de carbono 12 pongamos quitémosle uno para ver carbono 11 a ver si carbono 11 no existe ¿verdad? el carbono 13 1.07% veamos el carbono 14 miren es inestable hay trazas trazas de carbono 14 y veamos si existe el carbono 15 miren carbono 15 es 0% no existe ¿verdad? entonces el carbono también tiene tres isótopos ¿cuáles son los isótopos del carbono? carbono 12 carbono 12 por si carbono 13 carbono 14 ¿sí? y así cada elemento puede ir variando ¿verdad? por ejemplo el oxígeno el oxígeno tiene el oxígeno 16 le vamos a quitar 1 no existe ¿verdad? ahora vamos a ver aquí el oxígeno 17 0.038 y el oxígeno 18 0.2 oxígeno 19 no existe ¿verdad? entonces también el oxígeno tiene tres isótopos por eso es que si ustedes van a la tabla periódica van a encontrar que van a encontrar aquí no muestra pero en el en naturaleza hay un hay un oxígeno hay un oxígeno 15 ¿verdad? que no lo muestra pero no son tan importantes por eso es que el oxígeno ¿cuál es el su masa atómica exacta ¿verdad? 15.99495 cuando hablamos de número de masa lo redondeamos por eso es que para no hacernos bolas ¿verdad? lo redondeamos pero la masa atómica exacta es 15.99491 ¿sí? pero para no hacernos para no complicarnos lo redondeamos también ¿verdad? ¿no? ¿vamos bien ahí? ¿dudas? Ingeniero de esos elementos ¿hay isótopos? no recuerden que este es un simulador no hay isótopos hay prácticamente todos los elementos ¿sí? en la naturaleza van a encontrar van a encontrar por ejemplo vamos a poner aquí isótopos magnesio ¿sí? entonces miren los isótopos del magnesio tenemos tres isótopos el isótopos del hierro tenemos el isótopos del hierro que tiene un poquito un poquito más ven aquí isótopos del hierro están 52 54 55 todos estos ¿verdad? tenemos todos estos aquí por ejemplo este nos muestra una vida media este en la naturaleza tarda 8.28 horas como con vida media ¿verdad? antes de convertirse en otro en otro isótopo más estable los más estables son el 54 el 56 el 57 el 58 cuando hablamos de este número después es el número de masa que tiene el isótopo ¿verdad? el hierro 60 dice que es que tarda 1.5 millones de años pero en abundancia no hay ¿verdad? ¿sí? en la abundancia en la naturaleza el hierro 52 no encontramos el 55 tampoco ¿sí? los que más pueden encontrar son los que son estables ¿verdad? se pueden encontrar en mayor mayor cantidad por ejemplo ahí está aquí el simulador también les muestra una mezcla ¿verdad? por ejemplo si yo mezclo el si yo mezclo el isótopo 1 con el isótopo 2 del hidrógeno si estuvieran en la misma proporción miren cuál sería la masa atómica pero ¿qué es lo que ocurre? que en la naturaleza hay una mayor proporción y miren cómo va afectando la masa atómica promedio la abundancia ¿verdad? si yo tengo mayor abundancia de un isótopo la masa va moviéndose hacia la masa del isótopo que tiene mayor cantidad y eso se le llama promedio ponderado promedio ponderado porque si nosotros no hiciéramos promedio ¿qué sería? 1 más 2 3 dividido 2 1.5 pero un promedio ponderado siempre va poniéndole al que está mayor cantidad mayor ponderación en el promedio ¿verdad? por eso se llama un promedio ponderado entonces miren aquí estamos en una proporción de 90.9 a 9.1 miren cómo cambia la masa esta es una mezcla que nosotros quisiéramos hacer también podemos hacer la siguiente miren vamos a poner 99 y vamos a poner 1 del hidrógeno 2 miren cómo está la proporción y aquí si ya se asemeja más a la masa que está en la tabla una mezcla que yo pueda hacer también está la mezcla que está en la naturaleza por ejemplo para el hidrógeno cómo está la mezcla de hidrógeno el isótopo 1 y el isótopo 2 su proporción es casi que nada comparada con la del 1 miremos por ejemplo la del nitrógeno el nitrógeno 14 y el nitrógeno 15 para que tomen una dimensión de cómo está la proporción en la naturaleza de estos isótopos el más común es el nitrógeno 14 por ejemplo el magnesio miren el magnesio está un poco más variado está un 78 10 y 11 11 el aluminio el aluminio solo existe el aluminio 27 el silicio tenemos 3 el fósforo solo hay 1 azufre hay 4 32 33 34 el 35 no existe solo el 36 y en esas proporciones ustedes pueden ver ahí en el si tienen la curiosidad ahí está el simulador ¿verdad? para que para que chequen ahí cómo cómo está esto ¿dudas jóvenes? ingeniero una pregunta si ya viéndolo uno como materia este puede cambiar así digamos su estructura física su estructura física si si lo que tienen los por ejemplo va a depender del estado de la materia también ¿verdad? va a depender del estado de la materia y por ejemplo la característica que hablábamos el otro día de los de los metales ¿verdad? que que son que se pueden fracturar o que se son maleables ¿verdad? que se pueden doblar y todo esto ahí podemos ir haciendo esa pero hacerlo uno a nivel así normal es difícil regularmente esto si quieres hacer algún cambio o algo se hace a nivel de laboratorio ¿verdad? recuerden que a nivel físico es lo que se mira ¿verdad? entonces ahí no hay no hay mayor complejidad a nivel químico posición ahí sí son otros cinco centavos ¿verdad? gracias entonces vean vamos a hacer un pequeño un pequeño ejercicio un pequeño ejercicio vamos a ver ingeniero ingeniero sobre mi situación como soy recesado segundo cuatro y ya me arreglé con coordinación académica ¿qué te dijeron? que solo ya no no es necesario que reciba el curso así como me había indicado usted que ya tenía ganado igual lo mismo como me dijeron ellos ajá y solo puedo entrar como oyente ah está bueno no hay problema gracias vamos gracias 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 entonces por ejemplo tenemos esto de aquí este cuadrito ¿verdad? este cuadrito por ejemplo yo les muestro lo siguiente les digo bueno este el símbolo es yo les muestro así entonces la simbología es la siguiente miren yo tengo un elemento x a este elemento x a ese elemento x yo voy a tener aquí un número z y un número a al número z yo sé que es el número atómico y a es el número de masa cuando estamos hablando de isótopo ¿verdad? y un y un exponente exponente n que sería la carga ¿verdad? número atómico la carga y el número de masa entonces con esta información por ejemplo yo puedo llenar el cuadrito ¿verdad? ¿cuál es el nombre de este? calcio ¿cuál es el número atómico ¿dónde está el número atómico en la simbología? el 20 el 20 ¿cuál sería su número de masa? 40 40 40 ¿verdad? ¿el número de masa? 40 ¿cuántos protones tiene? 20 ¿por qué 20? porque el protón determina el elemento porque el número atómico es igual al número de protones de protones ¿verdad? sí porque el número de protones define el número atómico entonces serían 20 protones ¿cuántos neutrones tiene? 20 recuerden que el número de masa es el número de protones más el número de neutrones para poderle aquí cargas el número de protones más el número de neutrones ¿quiere decir que tengo para el número de neutrones sería el número de masa menos el número de protones entonces sería 40 menos 20 que es el número de protones 40 menos 20 20 ¿cuántos electrones tiene? 22 la carga es el número de protones menos el número de electrones y por lo tanto el número de electrones sería igual a el número de protones menos la carga ¿verdad? entonces por ejemplo aquí ya tengo el número de electrones ¿cuántos tiene? no tengo ahora el número de protones serían 20 ¿y cuál es la carga? serían 18 electrones ah 18 electrones 20 menos 2 18 electrones aquí tenemos 18 electrones y tiene lógica ¿verdad? porque para que tenga la carga positiva tiene que haber 2 electrones menos o 2 protones más que electrones 18 ¿y cuál es la carga? más 2 más 2 ingeniero ajá una consulta para sacar los neutrones ¿cómo dijo número de masa menos qué? número de protones ah ok gracias menos el número de protones ingeniero entonces ahí más que todo es con fórmula que podríamos así hacer ese ejercicio sí pero también le van buscando lógica ¿verdad? para no tener que pero yo les voy dando las fórmulas y les complica pero después ustedes buscándole la lógica ¿no? irle buscando lógica por ejemplo si yo les pongo a ustedes aquí pero ajá pero no sé si si yo o las compañeras pero no se escuchó nada de lo que dijo se escuchó entrecortado se escuchó entrecortado voy a hacer otro ejercicio para que vayan viendo por ejemplo vamos a usar aquí vamos a usar el nitrógeno entonces aquí ¿cómo cómo lo completaríamos? ¿cuál es el nombre? ¿cuál sería el número atómico? ¿cuál sería el número atómico? siete siete ¿cuántos? ocho siete algo que tiene un número atómico es siete pero tú no es siete ¿no? ¿sí? ¿cuántos neutrones tenemos? ocho 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 ¿verdad? porque es quince menos siete ocho ¿cuántos electrones? siete tenemos siete porque recuerden que es un átomo neutro entonces tiene que tener el mismo número de protones y el mismo número de electrones ¿cuál sería su carga entonces? cero cero la carga de cero la carga de cero ¿sí? ahora veamos treinta y uno este quince en un dos traten de les voy a dar un minuto para que completen las demás casillas de esa fila ¿sí? para que completen las casillas de esta fila les voy a dar un minuto y yo lo voy a resolver después ¿sí? ¿sí? Bueno, ya lo que respecta al curso se estaría diciendo en lo que respecta a las cosas voy a pedir a solicitar para ya ser las dos de la por no parece van a solicitar a control académico para que se van a pedir ahí que en la sustentuda la foto se llenaron y la foto también del recibo de pago a todos los que les pedí son feis a los que le hagan que el DPI es porque no apareció en el estado oficial y son los que van a tener que pedir eso con la de eso ya es todo colóquenme en el chat de la reunión que elemento les dio que elemento identificaron ahí azufre y ceboiro quien da más quien da menos azufre azufre el fósforo no fósforo quien da más es fósforo fósforo dicen azufre algunos otros dicen que es fósforo ahorita vamos a ver por ejemplo dice kender es azufre dulce dulce maite azufre jorge roche azufre jose fósforo 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 va levantando va levantando el fósforo ahorita ahorita vamos a ver vamos a ver como ahorita ya como auge el fósforo vamos a ver el paladio dice puchiga quien se fue hasta el paladio mexicanos ahorita vamos a ver veamos dice número de masa 31 número de neutrones 15 que podemos sacar como el número de masa y el número de neutrones ¿el número de qué? número de masa el número de protones ¿verdad? todo el número de protones 31 menos 15 número de masa menos número de neutrones me va a dar protones 16 me va a dar 16 y ¿quién es el elemento que tiene número atómico 16? porque recuerden que el protón es 16 número atómico va a ser 16 azufre es azufre ¿sí? es azufre vean los 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 vamos a meternos ahorita eso el azufre ¿cuál es el símbolo del azufre? es la A la Z la S ¿verdad? la S ¿cómo completaría el símbolo? dice que la carga es de menos 2 vamos a poner menos 2 ¿cuál sería el número atómico? 16 31 ¿y qué nos hace falta? el número de electrones ¿cuántos electrones tenemos? 18 18 18 18 18 que tiene menos 2 quiere decir el menos 2 significa que hay dos electrones de más ¿no? que el número de protones hay 18 por ejemplo si yo les doy completen ese ahí 15 22 20 21 21 22 21 Gracias. Gracias. 9, ¿verdad? Porque son 5 protones. 5 más 4, 9, ¿verdad? ¿Cuántos electrones tiene? 5. 5, ¿por qué? Tiene carga neutra. O 0, ¿verdad? Y 5 y 5. Y me quedaría aquí 0. O sea, no pongo. 5. Y 9, ¿verdad? Ese sería el isótopo. El isótopo del boro 9, ¿verdad? Sería el boro 9. ¿Estamos? Ya llegamos al... Llegamos a la hora de la finalización de la clase. Estaríamos. Entonces, por la tarde les voy a estar ya enviando la hoja de trabajo. Voy a estar enviando el primer material para que lo empiecen a trabajar. Con lo que... Parte de lo que ya hemos visto y de ahí... Conforme vayamos avanzando a la clase, también van a ir ustedes avanzando en su hoja de... En su hoja de trabajo. ¿Alguna duda con lo que acabamos de trabajar? Todo claro, ingeniero. Igual les voy a... En la hoja de trabajo les voy a incluir un cuadrito parecido a este para que lo... Lo completen, ¿verdad? Y practiquen. Muy bien. Si no hay más dudas, con mucho gusto de saludar a los jóvenes y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero. Feliz día, ingeniero.